A las amigas, Lina Rodríguez, Beidy Palacio, Irene Almanza, de Bellín Quiero dibujar a mi Danila, el ruido de tu juguete Las melodías de tus manos, tus pasitos me aprendí Para que en la historia de tu vida queden por siempre plasmados Los momentos que no en vano un día me hicieron feliz Porque feliz me hace sentir tu voz que es un son Y tu sonrisa con alpegio de esperanza Me hacen oír el tañir de las campanas O a la alegre serenata de mi amigo el corazón Me hacen oír el tañir de las campanas O a la alegre serenata de mi amigo el corazón Din don, din don, a mi Danila morró Din don, din don, a mi Danila morró Para las lindas mellizas Quiero recortarle a tus medidas Pero te juro que serás feliz Pero te juro que serás correspondida Con Dios mi deuda se incrementa porque me haces feliz Pero te juro que serás correspondida Din don, din don, a mi Danila morró Din don, din don, a mi Danila morró A Jaime Luis con cariño De corazón Son desfiles de mariposas Interrumpiendo mi calma Por doquier siempre me acosa Presagian felicidad Es porque al fin mi linda a mi Solo Dios conoce el alma Y decide sobre cosas que la vida nos dará Felicidad que durará como tu lindo amor Porque tu eres en mi vida la esperanza Solo lo bueno merecemos Un mundo de bondad Como el que siempre me ha brindado linda a mi Solo lo bueno merecemos Un mundo de bondad Como el que siempre me ha brindado linda a mi Din don, din don, a mi Danila morró Din don, din don, a mi Danila morró Para los niños Diego y Santiago González Sánchez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.